Soy Denise, represento Professional Eco-Cleaning. Es una compañía de limpieza de casas ecológicas con valores cooperativos. Ahorita estamos enfocándonos mucho en el desarrollo personal y profesional de nuestras empleadas. Yo entré en el 2020 como Operations Manager. Ahorita ya soy General Manager. Me encargo de todo lo que es las operaciones, el payroll, el marketing. Anaí es la dueña de la compañía. Futuro cercano, Anaí y yo queremos hacer la compañía como cooperativa y en este proceso asociarme a mí para que seamos co-dueñas. Dentro de dos años quisiéramos expandir el negocio. Ahorita tenemos actualmente tres equipos y quisiéramos expandir a seis o más. Al igual de que queremos que la compañía expanda, también queremos que las mujeres que trabajan para nosotras también se desarrollen en su vida personal y profesional. También queremos ofrecerles un curso pagado de manejo para que ellas aprendan a manejar, al igual que a hablar inglés. Para así todas las puertas que les son posibles a ellas se les da. Mi sueño personal es ser exitosa en cualquier cosa que termine haciendo, ya sea como emprendedora. Para mí Prospera me ha ayudado en tiempos muy difíciles durante la pandemia. Para mí es eso, una red de seguridad. Y no solo como en el aspecto financiero, sino también siento como que Prospera me ha ayudado mucho emocionalmente también. Me ha ayudado a no sentirme tan sola, pero también nos ha brindado herramientas con los talleres que ellas dan cada semana o cada mes. Nos ayudan a también evolucionar y desarrollarnos profesionalmente. Con tu apoyo nuestros sueños serán posibles.